La pobreza energética mata. Eso es un hecho que estamos viendo, yo creo, que todos los días. Una tragedia vergonzosa que ya año a año, en estos últimos años, se habla de unas 7.000 muertes. Y es consecuencia de las políticas neoliberales que ponen a las personas al servicio de la economía cuando debería ser la economía quien esté al servicio de las personas. Algunos datos de la Asociación de Ciencias Ambientales, tres datos muy breves que yo creo que conocemos todos. Un 11% de los hogares españoles, es decir, unas 5 millones de personas, no es capaz de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en los meses más fríos. El 15% de los hogares españoles, algo más de 6 millones de personas, destina más del 10% de sus ingresos anuales a la compra de energía para la vivienda. El 21% de los hogares españoles, algo más de 12 millones de personas, tienen dificultades para afrontar el pago de suministro de energía según la aplicación del indicador basado en el enfoque del ingreso mínimo aceptable. Además de este estudio, hay bastantes más estudios que también nos hablan de este drama, también se recoge con lo que empezaba. 7.000 personas fallecen al año de forma prematura debido a la pobreza energética. Incendios, enfermedades derivadas de bajas temperaturas son algunos de los causantes de estos decesos. La propia ONS advierte que la temperatura de un hogar debe estar entre los 18 y 22 grados, para que no suponga esto un riesgo de la salud. Imagínense entonces las personas sin hogar, los cuales, dicho sea dicho de paso, tienen una esperanza de vida bastante más corta que la mayoría de la población. La autopsia de estos fallecidos prematuros recogerá que la muerte fue por un incendio o por enfermedades respiratorias, circulatorias o por un problema de salud mental. Pero la realidad es que fallecen por pobreza energética, por no tener garantizados derechos fundamentales, fallecimientos que van en aumento. Indudablemente, la pobreza energética está asociada a la pobreza en general. Pero si hoy ponemos aquí, y llevamos tiempo poniendo el acento, la pobreza energética, es debido a que la tasa de esta pobreza ha crecido más rápidamente que la tasa de la pobreza general en los últimos años. Entre el año 2007 y 2013, la pobreza general se multiplicó por dos. En el caso de la pobreza energética, se multiplicó por tres. Los motivos, varios, pero principalmente el aumento indiscriminado de las tarifas de electricidad, en casi un 80% en dicho periodo. En los años, precisamente, de crisis, donde a la vez los hogares tienen menos ingresos. Y tan solo en los últimos seis meses, el recibo de la luz se encareció en un 25% y subiendo. Precisamente hoy es uno de los días más caros. Hoy ya empezamos con uno de los días más caros para pagar la factura. Yo y mucha gente ya está temblando cuando nos llegue. Mientras tanto, las grandes compañías se niegan sistemáticamente a realizar una auditoría que permita conocer los costes reales de la producción eléctrica y promueven un sistema que favorece la especulación. Resulta, por tanto, imprescindible una mayor transparencia para acabar con los abusos de la factura eléctrica. Detrás de la pobreza energética no solamente está este aumento del precio de la electricidad, sino que también hay una disminución de ingresos, un parque residencial de baja o nula eficiencia energética y, fundamentalmente, la pérdida del control público del sector eléctrico. El sector eléctrico, que es un oligopolio en manos de cinco grandes grupos empresariales privados. Además, la liberación del sector de 1997 fue hecha a su medida. Entre otras cuestiones, se desconcedieron miles de euros en concepto de costes de transición a la competencia, de los cuales 3.600 millones de euros fueron cobrados por las eléctricas sin justificación. Mientras tanto, los gobiernos del PP y también del PSOE nunca exigieron la devolución de dicha cuantía, pero, en cambio, sí que han permitido que en los hogares más vulnerables se les siga cortando la luz. Por estas razones y por otras, traemos aquí esta proposición. Proposición, además, que recoge peticiones de movimientos sociales que desde hace tiempo trabajan contra esta lacra y movimientos que consideran, además, que el último acuerdo alcanzado entre el PP y el PSOE, al que luego se unió Ciudadanos contra la pobreza energética, no soluciona. Y es un parche más, papel mojado que, además, tardará unos meses en ponerse en marcha. Ya cuando el invierno haya finalizado, no afrontando, por tanto, sus responsabilidades ante un derecho como es el acceso a la energía. Muchas gracias.